¿Qué significa Alem para vos? Todo mi vida, nada más. Bueno, muchas gracias. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, señor! ¡Bien, bravo! Aquí se puede ver a toda la gente de Alem. Vamos a entrevistarlos para ver cómo se preparan para este partido histórico ante Alumni. Bueno, nos encontramos con un hincha de Alem que está esperando para entrar a su campo y nos contaba que tiene una cabla para estos partidos. La camiseta de cuando salimos campeón en el 2017. ¿La puede mostrar? Sí. ¿Me contabas además que tiene inscripto los nombres de los jugadores de aquel plantel? Sí, sí. De aquel plantel, sí. En la camiseta, ¿no? Hasta ahora imagino que si la mantienes infalible. Sí, infalible. Totalmente. Venimos con fuerza. Venimos a pelear este campeonato grande. Llegó Alem, que nadie creía que no iba a llegar. Pero está bien Alem. O sea, que no haya disturbios más en las canchas. ¿Hace mucho tiempo sois Alem? Sí, de chico. He sido criado en la vieja leonera. Si bien no lo seguimos muy seguidos, bueno, cuestiones de trabajo, cuestiones personales, pero hemos sido siempre seguidores del club. De toda mi vida. De toda mi vida. De toda la vida. Alem jugué en inferiores, jugué en reserva, jugué en primera y hoy después pensé a trabajar para Alem. Es que el fútbol trabajamos muy bien al provincial, a llevar jugadores. Ha sido dirigente. Ahí, apodiéndolos. ¿Recordás algún partido que hayan esperado tanto como este? No, la verdad que hace mucho tiempo que no se da una final de clásico así, así que es realmente esperable. Y bueno, esperemos que sea una fiesta, la verdad. Ya hay mucha gente dando vueltas en la cancha, así que esperamos que sea una fiesta y que salga todo muy lindo. Yo creo que no. Hemos jugado, hemos empatado, pero una final no. Sí, allá en la cancha de alumni, no me acuerdo del barrio, le ganó a Alem 1-0. ¿Lo recordás mucho ese partido? Sí, sí. Le ganó bien a Alem 1-0. No como este, no como este que fue un tercer partido y bueno. ¿No encontraste una comparativa? No, no, ni a palo, ni a palo. Te quería preguntar para finalizar, ¿qué significa para vos Alem en tu vida? Alem es todo, es mi familia, es mi pasión, es todo. Uf, es algo sin palabras. Es como, es algo que se te pone en la piel de gallina, es muy grande. Todo mi vida, nada más. Bueno, muchas gracias. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, señor! ¡Vamos Alem! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!